Bueno, estaremos trabajando dentro de un juego gigantesco que el objetivo principal es unir a la familia dominicana en base a un juego. Muy divertido. De eso se trata, ya Yocasta lo dijo. Yo primero decir que estoy súper feliz de compartir con Yocasta, creo que es una de las mujeres más talentosas que tenemos en el país. Simplemente necesitaba estar más expuesta, es lo que entiendo, pero el tiempo de Dios es perfecto y nos unió. Y además mi admiración por Daniel Zarcos, igual que a Daniel yo lo conocí antes de que mi hija naciera, porque casualmente tocó que tuviera una participación especial en una obra de teatro en la que yo estaba. Entonces de verdad que el cariño y el respeto viene de hace muchísimo tiempo. La idea de este programa es que sea un show, que no sea simplemente lo numerito o esto, no sé qué, sino como que darle ese sazón, como esa pimienta para que la gente se quede conectada y lo disfrute y que tal vez no sea que esté jugando, pero sí que quiera ver y ser parte del entretenimiento. Traemos emoción, pero además de emoción traemos la oportunidad que tiene la gente de brindar a través del juego facilidades para que se puedan solucionar problemas sociales. Y esa es una de las cosas que más me ha gustado de este proyecto. No solamente los carros que se van a entregar, los apartamentos que se van a entregar, no solamente tener a mis compañeras, a Jony y a Yocasta, sino también todo ese dinero que se recaude pueda llegar a la lotería y de la lotería convertirse en beneficios para la colectividad y creo que eso es bastante importante. Mucha gente puso en tema de juicio dejar Telemundo para venir a República Dominicana a hacer televisión. Mucha gente le costó creerlo. ¿Realmente fue así? ¿La propuesta era tan jugosa? Yo siempre he sido un hombre arriesgado y luego el tiempo me ha dado la razón. Así que cuando mis palabras creo que fueron un poco mal interpretadas, yo siempre dije que era un proyecto muy ambicioso y es muy ambicioso porque no solamente soy el conductor del show, sino también soy la imagen junto con Jony y con Yocasta y además mi compañía es la que va a producir el programa de televisión. Entonces realmente es un compromiso bastante grande lo que estamos asumiendo y por eso no dudé ni un segundo en seguir adelante porque creo que uno tiene que hacer lo que sus instintos les van diciendo. O sea que lo de ambicioso no necesariamente tenía que ver con lo jugoso. Yo creo que fueron malas interpretaciones a través de mis palabras. Estuve viendo que aquí las personas podrán apostar por un vehículo, por un apartamento, dinero de efectivo también. Sí, claro, cómo no, por eso hay el Bingo Show Millonario, está el Bingo Show Inmobiliario y está el Bingo Show de Automóviles. Entonces cualquiera de ellos puede hacerlo usted ganador en cualquier momento todos los fines de semana de 3 a 4 de la tarde, justamente en el horario de aquí se habla español, así que no se lo pueden perder. Por este proyecto te quedas residiendo definitivamente en República Dominicana todos los días porque antes estabas que ibas y venías, ahora te quedas aquí. Sigo entre los dos países pero ahora pasando un poco más de tiempo acá. Perfecto. ¿Esto desde cuándo? Junio, el mes de junio es el mes que tenemos pensado ya para inaugurar el proyecto. Éxitos. Gracias a ti, mi amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!